Todo esto lo aplica también el Dr. Noussara, el famoso Dr. Noussara de kilos mortales, lo hace con sus pacientes, incluso con sus pacientes los somete a dietas líquidas, los somete a ayunos intermitentes un poquito más rápido y por eso es que ellos bajan de peso, solo que él los premia al final con la cirugía, que es la única parte en la que yo no estoy muy de acuerdo, yo creería que ninguna persona necesita someterse a una cirugía para bajar de peso. ¿Qué es el Dr. Noussara de kilos mortales? ¿Qué es el Dr. Noussara de kilos? Esto, que con el método que aplico con mis pacientes, que es metabolismo inteligente, es 100% probable, incluso los pacientes experimentan ese cambio de una manera muy muy rápida. Es más, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que es posible o no posible perder 15 kilos en 30 días? Me gustaría que me lo comentaras y a los que ya son mis pacientes y que han perdido peso, por favor coménteme cuántos kilos han logrado perder. Esto es muy importante para que las personas se den cuenta de que sí es posible perder peso. Y si lo pongo de la siguiente manera, ¿por qué otras personas no han podido bajar de peso haciendo otras dietas? Porque aún están recibiendo ingesta de carbohidratos y hasta que no se desea la ingesta de carbohidratos, nuestro cuerpo nunca se va a decodificar y siempre va a seguir necesitando carbohidratos y produciendo, aunque sea en poca cantidad, grasa para nuestro organismo. En metabolismo inteligente no lo hacemos y es por eso que es tan eficiente y tan práctico a la hora de bajar de peso. Así que yo te voy a explicar el día de hoy cómo se puede hacer. Se hace con un reto principalmente de 8 días acompañado de un reto de 30 días. Voy a intentar explicar el reto de 8 días en este video para perder los 15 kilos que se necesitan perder en un mes. Y si no alcanzo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Es importante que active la campanita porque en el próximo video que voy a subir estaré explicando el reto de los 30 días para que una vez concluidos los 8 días puedas saber qué es lo que vas a hacer una vez que pasen estos 8 días y sigas perdiendo peso. Así que, por favor, suscríbete y activa todas las campanitas. Al final del video voy a dejarte las imágenes de mis pacientes, de algunos de mis pacientes, de su antes y su después y la cantidad de kilos que han perdido. Yo sé que estas imágenes te van a motivar mucho y una pequeña sorpresa que va a estar al final del video. Así que yo te invito a que te quedes hasta el final, aprendas y absorbas todo lo que más pueda de información para que te ayude a perder peso. Ok, vamos a comenzar explicando el reto de 8 días para poder perder peso y seguir perdiendo peso durante 30 días. Pero antes, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad y formes parte de esta comunidad que estamos creando. Únicamente tienes que darle clic al botón que dice unirse y ya formas parte. Con los que se están uniendo, estamos haciendo reuniones periódicas. Incluso este sábado vamos a tener nuestra primera reunión. No va a ser por chat, sino que va a ser por videollamada a través de Zoom con todos los que forman parte de la comunidad. Así que si quieres formar parte, únicamente le das clic al botón que dice unirte. Así que sigues los pasos y nos vemos adentro. El reto de 8 días es muy sencillo. Lo que hay que comenzar con los pacientes es suspendiendo al 100% la ingesta de carbohidratos. Todo lo que contenga carbohidratos no lo vas a volver a consumir por 8 días. Es el primer reto de 8 días. Nada de lo que tenga carbohidratos. Ahora, es muy importante no suspender solamente carbohidratos por 8 días, sino que llevar a nuestro cuerpo a mostrarle otra opción energética. ¿Y cuál es esa otra opción energética? Tu tejido de pozo, tus gorditos de más, tus kilos de más van a convertirse en tu combustible y en tu fuente de energía para poder continuar avanzando. ¿Y cómo lo vas a lograr? A través del método del que tanto hablo en mi canal y que me funciona muy bien con mis pacientes de manera fisiológica y de manera positiva. ¿Y cuál es OMAT? Es decir, que te levantas en la mañana. En la mañana te levantas y no vas a desayunar. Únicamente vas a almorzar. ¿Listo? No desayunas y no desayunas, sino que únicamente vas a almorzar. ¿Qué almuerzas? Proteínas, verduras y grasas. ¿Listo? Que no contengan carbohidratos tu alimento. Ahora, quiero hacer una salvedad. Obviamente, en las verduras van a haber carbohidratos. Son los únicos carbohidratos que vamos a permitir. ¿Listo? ¿Qué otras verduras no permitimos en este momento? Lo que son la zanahoria, la calabaza, la racacha y los tubérculos. Por favor, no los consumas durante estos 8 días que vas a hacer este reto. No vas a cenar tampoco. Durante todo el día lo que vas a hacer es consumir agua. ¿Qué cantidad de agua? Tu peso en kilos dividido entre 7 va a dar la cantidad de vasos de agua de 7 onzas que vas a tomar durante todo el día. Ahora, cuando tengas mucha hambre, mucho apetito, estés desesperado porque estás acostumbrado a una alimentación mucho más fuerte, te apoyas con el café SOS. En la descripción de este video te voy a dejar el link del video de cómo se hace el café SOS. Lo puedes hacer en tu casa fácilmente. Y durante estos 8 días no vas a hacer ejercicio. No vas a hacer ejercicio que es muy importante que lo tengas en cuenta. No hacer ejercicio. Únicamente te vas a quedar con tu almuerzo que va a ser lo que te va a ayudar a perder tus primeros kilos. Todo esto lo vas a apoyar con la desparasitación completa. Que si quieres te voy a dejar el link de la desparasitación aquí en la descripción del video. Le das clic y ya lo puedes saber. Te puedes apoyar con meformina, pero con la meformina también te voy a dejar un video en la descripción para que tú veas cómo puedes utilizarlo. Pero lo importante es que por estos 8 días no te preocupes ni por desparasitación ni por meformina. Únicamente por alimentarte de esta forma que es la que te estoy indicando. Quiero que tú experimentes cómo en solo 8 días pierdes X cantidad de kilos, pero de que pierdes, pierdes peso para que puedas dar paso a los siguientes 30 días que van a ser muy similares, muy similares a los primeros 8 días, pero en esos 30 días vamos a tener días de restricción de verduras, es decir, donde no vas a consumir verduras, días donde no vas a consumir ni verduras o si vas a consumir verduras y proteínas y grasas y días en los que no vas a consumir sino solamente dieta líquida, pero bien especificado dependiendo de la constitución y el biotipo de la persona. Esto que demuestra que al cabo de 30 días es muy probable, si lo haces tal cual como te digo, a que pierdas 15 kilos y es posible que hasta más, dependiendo también de la cantidad de masa corporal que tengas. Es decir, que si tú estás con un sobrepeso de 10 kilos, fácilmente en un mes puedes perder esos 10 kilos y llegar a tu peso ideal. Si tu sobrepeso es de 8 kilos, en un mes puedes perder esos 8 kilos y llegar en un mes a tu peso ideal. Si son 15 kilos es muy probable, ahora si son más de 15 kilos, son 20, 30 kilos, claro que sí lo puedes hacer. Quiero que entiendan las personas que me están viendo que en 30 días se pueden lograr cambios impactantes y las imágenes que les voy a mostrar más adelante van a dar fe de tantos pacientes que en poco tiempo, en cuestiones de 3 meses, de 4 meses, de 2 meses, de 5 meses, cambiaron sus vidas y su aspecto físico, tanto interno como externo, porque como pudieron ver en el último directo que tuvimos ayer, las personas que éramos gorditas sufríamos de depresiones y de momentos distintos y difíciles que las personas de pronto no conocen que solamente interiorizamos. Es decir, que las personas que estamos gorditos tenemos dos enfermedades, física y mental emocionales. Entonces, estos procesos nos ayudan a cambiar de nuestra apariencia física en muy corto tiempo y de manera saludable. Que por favor nos quitemos de encima ese tabú de pensar de que no se puede bajar de peso rápidamente saludablemente. Sí se puede bajar de peso saludablemente, desde que no estemos consumiendo ningún tipo de químico, sino únicamente aprendiendo y educando a nuestro cuerpo a comer saludablemente. Por ejemplo, un grave error que las personas cometen cuando quieren bajar de peso es que siguen consumiendo carbohidratos o pensar de que al disminuir la cantidad del arroz ya es suficiente, no porque estás todavía consumiendo carbohidratos. Otro error muy frecuente que cometen las personas es pensar de que si comen varias veces durante el día, pero en porciones poquitas van a bajar de peso, no porque estás consumiendo carbohidratos. Otro error muy frecuente es pensar de que hacen dieta tres días y descansan un día y comen lo que quieran durante un día. No, porque hasta que nuestro cuerpo no deje de depender de carbohidratos como fuente energética, es decir, como metabolismo, no vamos a bajar de peso rápidamente y saludablemente. Es básico y es necesario entender que lo que necesita una persona para bajar de peso es cambio metabólico, cambio metabólico y nuestro cuerpo tiene dos fuentes metabólicas muy importantes de carbohidratos y de ácidos grasos, siendo la mejor de todas las de los ácidos grasos, que es la que las personas no han entendido y nos seguimos haciendo dependientes. Incluso hay estudios muy importantes donde han demostrado que los carbohidratos, es decir, los azúcares, son adictivos. Por eso es tan difícil dejarlos, a diferencia de las personas que se alimentan saludablemente con ácidos grasos. No sean adictivos, pero sí proporcionan una muy buena salud física y cardiovascular. Entonces, guerreros, es muy probable. Y yo quiero invitar y que me levantes la mano y que me comentes quién va a comenzar a experimentar y quién se une a este reto de perder 15 kilos en 30 días. Si eres uno de los que se está uniendo ahora mismo para perder esos 15 kilos en 30 días, por favor suscríbete porque en el próximo video vamos a hablar de los 30 días que yo sé que te van a servir mucho. Muchos de mis pacientes lo han aplicado. Si hay pacientes míos, por favor coméntenme, motiven a los demás que están viendo este video porque como siempre lo he dicho, la motivación es importante. Quiero que comentes, pesaba tanto, ahora pesó tanto, perdí tantos kilos y lo logré. Tú puedes. Este comentario va a ayudar a muchas personas a que se sigan motivando a querer bajar de peso. Todo esto lo aplica también el doctor Nozaran, el famoso doctor Nozaran de kilos mortales. Lo hace con sus pacientes. Solo que cuando vemos el programa, como lo he dicho muchas veces, no vemos que él nos enseñe la alimentación que le da. Por ahí en internet hay algunas recetas de los 120, 1200 calorías que lo utiliza con sus pacientes. En realidad no es tanto así. Hay unos foros mucho más profundos donde explica más su alimentación. Incluso con sus pacientes los somete a dietas líquidas, los somete a ayunos intermitentes un poquito más rápido y por eso es que ellos bajan de peso. Solo que él los premia al final con la cirugía, que es la única parte en la que yo no estoy muy de acuerdo. Yo creería que ninguna persona necesita someterse a una cirugía para bajar de peso. Si ya le demostras a tu paciente que pudo perder 40, 50 kilos alimentándose bien, él fácilmente puede seguir perdiendo los demás kilos siguiendo con ese tipo de alimentación. Todo esto lo aplica el doctor Nozaran. No es algo novedoso, no es algo que yo me estoy inventando ahora mismo. No, es algo que está explicado y que lo ha demostrado la historia a través de los años de cómo era que se alimentaba el primer hombre, no el hombre que tenemos ahora tan facilista con los alimentos. Entonces, si es así, por favor, guerreros, yo quiero que se motiven, que piensen que sí pueden cambiar, que por favor levanten su ánimo. Hay una versión mejorada de nosotros esperando a salir. Sí se puede bajar de peso. ¿Cómo se hace? Restricción de carbohidratos y obligando a nuestro cuerpo a que llegue a consumir los ácidos grasos o las grasitas que tenemos nosotros a través de triglicéridos, de tejido adiposo, de colesterol que hay en nuestro cuerpo. Todo eso que tienes allí de grasita además es energía. Lo que toca hacer es ayudar a tu cuerpo a que la queme más rápido, a que la utilice como fuente de energía y empiezas a bajar. Todo esto se llama metabolismo inteligente. Así que ánimo, si se puede, quiero que mires esas imágenes que voy a dejar al final para que te motives. Te voy a dejar mis redes sociales en la descripción. Aparece en mi Instagram, mi TikTok, mi Facebook, mi Twitter para que me sigas. También tenemos podcast para que si quieres escucharnos, nos escuches por podcast también. Y quiero invitarte, si de pronto quieres una consulta personalizada conmigo, en la descripción hay un link que dice consulta. Le das clic, automáticamente te lleva al WhatsApp de mi secretaria. Se llama Alejandra. Ella busca en qué espacio tengo yo para ti disponible y vas a agendar tu cita. Ok, entonces, nada, ánimo. También tenemos un manual disponible para todos ustedes. Le dan clic en el link de manual. Alejandra, mi asistente, te va a indicar cómo puedes adquirirlo. Si no es más, guerreros y guerreras, los animo a que se motiven, a que continúen. Únanse a los que nos han unido. Recuerden que vamos a tener reuniones por videollamadas, que no va a ser por chat, sino por videollamadas, que le vamos a apoyar en este canal. Lo único que tienes que hacer es darle clic al botón unirte y ya formas parte de la comunidad, formas parte de este canal. Tienes una parte del canal para ti y vamos a empezar a reunirnos por videollamadas. Así que los espero adentro. Chao, chao. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.